Por un amor Que Dios me dio para conciencia de mi vida Me entregué Queriendo amar y ser amada sin medida Aún mi querer Le ofrecí que fuera el dueño de mi vida Pero no fue No quiso ser y con su presencia joyas mías Creí perder Hasta el valor de ser quien soy en esta vida Sin entender Que a un área a mi alrededor Joyas divinas Que ya eran mías Tan solo mías Las joyas de mi vida Son ese cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que nacen noches y miro vi Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Y las joyas de mi vida Son ese cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que nacen noches y miro vi Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Música 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 Que llegan mías Tan solo mías Música Las joyas de mi vida Son ese cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que nacen noches y miro vi Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Música Y las joyas de mi vida Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Son ese cielo donde siempre sale el sol Música Y las estrellas que nacen noches y miro vi Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios Son mi fortuna y ese mundo que hizo Dios